Fede Páez, esta semana has cambiado el silbato por participar en este Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, medalla de bronce, que semana tan bonita. Sí, la verdad que estamos muy orgullosos del papel que ha hecho el equipo. Hemos tenido un stroke play muy luchado. Siempre que hemos tenido alguno que no haya hecho su mejor resultado, ha salido alguien a defender los intereses nuestros. Y bueno, clasificando cuartos teníamos un papel bastante complicado, porque era una partida contra País Vasco que juegan con una garra increíble. Y por suerte salimos vencedores en playoff por la mañana y los resultados nos fueron de nuestra parte. Y ayer un partido muy duro contra Andalucía en el que estuvo ahí al canto de un duro. Nos ha faltado para poder estar en la final, pero bueno, con Madrid también ha sido otro partidazo. Y ganando los dos Foursons lo teníamos un poco de cara, pero sus individuales son muy fuertes. Y bueno, estamos muy contentos de poder llevar la medalla por segundo año consecutivo. No tienes mucho tiempo para entrenar en el European Tour, pero tu juego sigue a un nivel altísimo. Pues la verdad que mientras más vueltas vas jugando, coges un poquito más de sensaciones, que es lo que me falta. Y se nota sobre todo en los primeros días. Pero bueno, también es verdad que el campo lo conocía un poco. Había jugado una Copa del Rey anteriormente y sí que por suerte lo estoy pegando bien y ha salido la semana muy buena.